Le pego Luego lo pido nada más ¡Ahhh! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira, misterioso! Aquí suavecito ¡Pégame si quieres! ¡Meta la verga! ¿Dónde vas? ¡Ah! Yo me la tiro de piso, por lo menos No, es que el peli... Nos enojan los señores No, que muy verga misterioso el que te la pelaba ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Deja suelta la mochila misterioso! ¡Dile que no te abres! No, ya... Misterioso llegó a serio después No, no, es cierto, misterioso ¿Quién le dices? No me piensas tú primero en oficio Bueno, pues ya nos fuimos al call... ¡Las cosas se prendieron otra vez, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si quieres que viste, tome fotos y me pulsen el celular Bueno, pues vámonos ¡Ya, güey!